Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com En un duelo de alarido, los rayos de Hermosillo dieron un importante paso de cara a la consecución de un título más dentro del SIVA Copa, después de vencer 86-85 a los Náuticos de Mazatlán en el segundo juego de la serie final celebrado ayer en el gimnasio del estado. El duelo se tornó parejo en gran parte del mismo, sin embargo al final salió a relucir el talento de jugadores importantes como Michael Craig, Emmanuel Little, Steve Monreal y el mismo Juan Manuel Esteva, que respondían los momentos importantes. El primer cuarto estuvo lleno de emociones en medio de la intensidad que ambos equipos mostraron, y aunque rayos llegó a estar abajo por 9 puntos, se recuperaron y pusieron las cosas 18-18. Aunque la paridad de fuerzas siguió latente para el segundo periodo, la visita tuvo en Curtis Stinson a su referente en ataque, y con gran trabajo logró que su equipo se fuera arriba 39-38 al medio tiempo, en un duelo que mostró gran roce individual. El tercer cuarto fue esencial para los de casa, y es que a pesar de una gran labor de Marvel White por Náuticos, Michael Craig, Emmanuel Little y Steve Monreal se encargaron de contraarrestar sus ataques a base de gran trabajo en equipo, y se pusieron arriba 72-60 a falta de solamente 10 minutos. La situación se complicó para los de casa después de que Jeffrey Ledbetter lució implacable desde fuera del perímetro, y aunque los más atlecos tuvieron posesión del balón con 6 segundos en el marcador, no lograron meter la canasta que les diera el éxito. Con información de Ricardo Alviso, para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol, y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox, y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. Previso de Gobernación 2016-0089-PS09